Dejen de hacer lo que estén haciendo, de trabajar o de estudiar y atiendan a lo que les vamos a contar. Madre de mi vida, desde la mano de la madre Rusia, la Copa del Mundo de Fútbol. Hola Manolo, hola a todos, saludos desde EA Sports. Veremos hoy la temible selección charrúa que se enfrentará a Arabia Saudí. El equipo viene de ganar fuera de casa ante un rival muy incómodo. Están en un buen momento y seguro que hoy querrán prolongar su buena racha. Escúchame Manolo, se impusieron con mucha autoridad, 4 a 1. Y si siguen por esa línea, este partido también lo van a ganar. A ver Paco, ponte un poquito en enciclopedia, ponte un poquito en Atlas. ¿Qué me cuentas de la ciudad de Rostov? Rostov es otra de las grandes desconocidas de Rusia, Manolo. Está en un enclave estratégico comunicada con los mares Caspio, Báltico y Blanco gracias al canal de Polga y Don. Cuántos aves, se me cae la baba mirándote, pero no de guapo, no de listo. El técnico uruguayo alineados con 11 jugadores. Y vemos que finalmente han optado por jugar con un 4-4-2, Paco. No han venido a innovar desde luego en el día de hoy. Nada, es una táctica Manolo muy utilizada desde hace décadas por los entrenadores de todo el fútbol mundial. Arabia Saudí alineada de salida a los jugadores que vemos en pantalla. Hoy ha sido original y ha decidido meter un sistema diferente, 4-5-1. Eso significa que hoy quieren dominar el centro del campo, Manolo. Este sistema es ideal para equipos que cuentan con grandes mediocentros. Venga, vamos que nos vamos, Paco. Esto se pone en marcha para brindar a los espectadores 90 minutos más de mundial. Y todo apunta que serán memorables. Vaya dos equipazos. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Balón al área. Suárez. Jugará el equipo contrario. Alkibari. Alzalagüe. Providencial recuperando la pelota en el área. Cavani. ¿Tú te acuerdas, Paco, del mundial de España? Qué raro. Primero, fase de cuatro grupos. Después, chuta. Claro que sí. Sigue el juego tras tocar en la madera. Chuta fuerte. Tembremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores. Y se ha perdido por la línea de fondo. Corner bien sacado. Ojito porque el despeje no es definitivo. Que va, que va, que va, que va para adentro. Gol, 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 gol. Bueno, Paco, el primer gol llega cuando no habíamos acabado de sentarnos. Sobre todo, del que ha encajado el gol. A ver cómo reaccionan. Qué gusto ver jugar a este hombre. Ha roto su marcador y ha abatido al portero con una clase infinita. Fíjate, Manolo, ha hecho con él lo que ha querido. Y luego no le han teclado las piernas a la hora de tirar la puerta. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Internado de los uruguayos que pueden generar ocasión de gol. Ha conseguido tocar el balón pero no podrá ser él. Othman. Todo bien claro y despejan la pelota. Ahora veremos si el colegiado tenía o no razón en línea. Ha levantado la bandera, Ruiz. Yo creo que no se equivoca y no es fácil tener un ojo en el jugador y otro en el balón. Luis Suárez. Capanico en el elférico. La entrada era buena pero el balón quedó suelto. Al Salawi. Cavani. Cavani. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡A la vez! ¡Qué gran entrada! ¡Ha recuperado la pelota! Veamos porque el árbitro ha parado el juego. Se tiró al suelo Paco y se llevó al rival por delante. Sí, la falta es tan cara como contundente. ¡Vaya choc! ¡Vaya choc! El disparo se marcha por poco. La defensa ha presionado bien. Sí, han podido impedir un remate cómodo. Por suerte para ellos. ¡Vaya choc g 12! ¡Capanico en el baileºico 25º. ¡Capanico en el baileºico 25º. ¡A el base de un bireºico 25º. Al Quimari. Kamani Uruguay sube el ataque, tiembla el rival Si consigue meter el saque en el área puede haber una buena ocasión No hace falta que se lo diga yo porque lo que están viendo es realidad Llueve y llueve y sigue lloviendo Y esto creo que va a afectar al partido Paco Pero a mi Manolo el fútbol con lluvia me gusta mucho, muchísimo Porque podemos ver un partido de lucha muy físico Ha conseguido tocar el balón pero no ha apoderarse de él Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada Rodin Alfarad Peligro, peligro Pierde la posición y el balón queda suelto Aljasán Durantrop Ha sonado el silbato, vamos a ver A comida se lanzó por la pelota pero con demasiadas ganas El árbitro no tenía otra opción ¡Gracias por ver el fin! ¡Gracias por ver el braón! Ojito que busca el gol Ha querido empalarla con todo su alma Pero le ha dado del revés En esas situaciones hay que intentarlo Porque si la volea te sale bien Suele acabar en golazo Suárez Ha conseguido tocar el balón Pero no ha podido darse de él La pelota ha rebotado en la defensa Y la van a poner en juego desde el lateral Alfarad Atención que su posición empieza a ser peligrosa El pase es interceptado A la vez Espectacular Muslera Cavani Que bien Cavani Esto puede ser gol Si no se la quitan Eso era gol Fuera de aquí Se acabó el peligro Suárez Quiere batir al portero Vaya jugada Podría ser peligrosa Cebolla Rodríguez Luis Suárez Ojo Que eso fue el empate Señoras y señores Que parador De verdad Paco Que queríamos haber visto todo Hasta este intento de absurdo disparo Si si Que pelotazo más tonto Que se ha ido lejísimo Buenísimo Ausawi Juega la pelota Lo ancho El centrocampista corta el ataque del rival Alamed Entra en zona de peligro Pone la bola al segundo palo Que bien Se anticipó Y recuperó la pelota Balón a la espalda De su hogar Así es como Menuda ocasión para Cavani Madre mía Paco Que paradón Puede ser determinante El portero acaba de demostrar La gran clase que tiene en esta acción Vaya gilicórner Y dispara No metió bien el pie Y el balón salió mordido Intercepta el pase Que partido más tramposo Es el segundo de la fase de grumos Paco Y que peligroso es perderlo Bueno Queda toda la segunda mitad Y el resultado aún es ajustado Así que no hagamos profecías Paco Me ha encantado La primera parte de este tío Hasta ahora Su gol es el que le permite A su equipo Ir por delante en el partido Así que Buena primera parte la suya Para quien nos han echado de menos Ya estamos aquí de nuevo Segunda parte de este emocionante partido Entre selecciones Los tres puntos Paco Aún no tienen dueño Tal cual Manolo Y este encuentro Puede ser crucial Para la clasificación De ambos equipos A la siguiente ronda El equipo contrario Le regala la pelota Ahí puede haber una oportunidad Ha conseguido tocar el balón Pero no apoderarse de él Al Farad Progresa adecuadamente Como en el anuncio Los defensas cortan Tras esa larga internada Uy Ha perdido la posición El pase no le sale como esperaba Luis Suárez con el cuero en el pie Puede haber peligro Balón dividido Y en tierra de nadie Falla el pase Y lo recupera el rival El balón se va por la línea de banda Godín Cuidado he dicho Godín Que te la están jugando Podría haber una buena ocasión El balón queda suelto Tras esa entrada Cebolla Rodríguez Ese centro va al área Ojo que despega el centro Pero sigue habiendo peligro Está en disposición de disparo El balón se pierde Por el lateral La selección Charrua mueve el banquillo Va a meter un hombre De refresco Al Yassan Ojita el disparo Habría que probarlo Vale Pero el disparo Paco se ha ido muy desviado Por lo menos ha terminado La jugada de ataque Con un tiro a puerta Con muy poca puntería Eso sí De momento les va bien Con este equipo Así que solo hace Cambio en menores Bueno a pesar de ir ganando El entrenador ha decidido Cambiar un poquito las cosas No pasa nada De momento Sí tiene que estar contento Con la actuación de sus hombres Chapo Antonio Eso sí que era noticia Jiménez Cebolla Rodríguez Ahí se acaba el ataque Veamos cómo la juegan El balón queda suelto Después de esa entrada La pelota ha rebotado En la defensa Y la van a poner en juego Desde el lateral Sanani Acercándose con el balón Controlado A las inmediaciones De la portería contraria Centro Resolaria Uy 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 Casi cantamos Gol La intención era Claramente ajustarla Al palo Pero le ha salido El tiro por la culata El técnico está contento Con su equipo Así que no es un cambio Que vaya a revolucionar El conjunto Bueno yo supongo Que lo meterá Para paliar el cansancio El equipo ha estado bien Y tampoco creo Que hubiera que tocarlo mucho Bien ahí A pie de campo Antonio Al lado de la noticia Cebolla Rodríguez Suárez Peligro 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 Atención Que va buscando el empate Uy que cerquita Estaba el empate No sé si van a tener Muchas ocasiones Como esta Era una oportunidad Buenísima Para igualar el marcador Que manera de perdonar Y el esférico Sale por el lateral Del campo Sacará Uruguay Jiménez Entra en zona peligrosa Al Farag Ojo que hay opciones De contraataque Cebolla Rodríguez Al Yassan El balón queda suelto Muy firme en esa entrada Si señores Así se roba una pelota Menuda entrada A ver este cambio El técnico Está buscando un revulsivo Vamos a ver una cosa Van perdiendo Y al entrenador No le estaba gustando Lo que estaba viendo Puede que haya acertado Con esta decisión Gracias Micrófono inalámbrico Antonio Ruiz Al Mokawi A Té Prueba el disparo Nada el guardameta Mira ni se inmuta Lejísimo Se nota que se ha posicionado Para colocarla Pero se le ha ido Totalmente la pinza En el momento de ejecutar Desde ahí podría incluso tirar Buena entrada El balón no tiene dueño Entramos en los últimos Diez minutos de partido Corta el pase Y puede haber contraataque El resultado aún está En el alero Los dos equipos Quieren ganar Y pueden conseguirlo Vaya jugada Podría ser peligrosa El balón ha quedado suelto Vamos a ver Quién se hace con él Al Yassan Al Salagüe Gastón Cavani Cada vez más cerca De la portería Rival Pelea ese balón Pegadito a la banda Y se hace con él Minuto 86 Por tanto 4 para el tiempo Reglamentario Más el añadido Ese corte ha sido Providencial El gol hubiera sido Casi definitivo Atención Que su posición Empieza a ser peligrosa Al Yassan El defensa no podía haber estado Más oportuno Con ese corte Suárez Suárez Al Yassan Se acabó el partido El árbitro indica El final del encuentro Parece que el mal tiempo No ha tenido impacto Alguno sobre el partido Sí señor Ha sido un partidazo Buena actuación la de este hombre hoy Pero no sé qué te ha parecido a ti Paco Seguro que hubiera firmado Tener esta actuación Justo antes del partido Ha jugado bien Y ha marcado el gol Que les ha dado la victoria En cuanto a Luis Suárez Si hubiera ganado Diríamos que ha pasado Desapercibido Pero con la derrota A su actuación Solo se puede calificar Como mala Así de clarito Lo único ¿Tú te acuerdas Paco? El Mundial de España Qué raro Primero Fase de cuatro grupos Chuta Ah lo que sí Corner bien sacado Ojito porque el despeje No es definitivo Que va, que va, que va Que va para adentro Balón a la espalda de Suárez Así es como Menuda ocasión para Cavani ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.